El presidente de México, Andrés Manuel, López Obrador y el pueblo, viven uno de los sueños que por muchos años esperaron. El Instituto Nacional Electoral votó a favor del acuerdo que le da a Morena y a sus aliados del PT y Verde Ecologista de México, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les permitirá modificar la Constitución sin la necesidad de la oposición. El bloque de la Cuarta Transformación tendrá 364 diputados federales, lo que significa que es un hecho que se apruebe la reforma al Poder Judicial, junto con todo el paquete que envió el presidente López Obrador. El Plan C, que tanto promovieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Shembampardo, se realizará, marcando un precedente histórico para México. Veamos cómo se vivió el momento en la sesión extraordinaria del INE para aprobar este hecho histórico nunca antes visto en México. Muchas gracias, presidenta. La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad, ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobre representación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar mediante subsecuentes operaciones aritméticas la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Para claridad de quienes nos escuchan y de las y los integrantes de este Consejo General, quiero precisar que los argumentos con los que voy a sustentar lo que acabo de decir se derivan de una traducción aritmética de lo que establece literalmente la Constitución y el acuerdo de este Consejo General 645 de 2023, por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que para determinar los límites de sobre representación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar ocho puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi cuatro millones y medio de votos a cada partido político, como si todos ellos hubieran obtenido los mismos porcentajes de votación. Para demostrar lo anterior, quiero que veamos la siguiente tabla. Como podemos observar, el hecho de otorgar ocho enteros por igual a los porcentajes de cada uno de los partidos políticos, vean la columna D, implica que los límites máximos de sobre representación se calculen sobre la base de 26.7 millones de votos adicionales al total de la votación nacional emitida. Votos que, por cierto, nadie depositó en las urnas. Veamos ahora la columna E. Con lo que se estaría incrementando de manera automática, el límite de sobre representación permitido a un 48 por ciento por encima de la totalidad de la votación nacional emitida. Regresemos a la columna D. Ahora bien, contrario a ese cálculo, pero ahora de acuerdo con la lectura y traducción aritmética que pongo sobre la mesa, pido a ustedes que revisemos de manera puntual lo que dice la fracción 5 del artículo 54. En una traducción, en ningún caso, o sea, nunca, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, es decir, una fracción de las 500 diputaciones disponibles que exceda en ocho puntos, no disenteros, a su porcentaje de la votación nacional emitida. Nótese que en esta última parte no dice a cada porcentaje, sino que se refiere a la fracción de los ocho puntos que le podrían corresponder a cada partido. Veamos ahora la siguiente tabla. Por razón de tiempo, voy a utilizar a manera de ejemplo los números del Partido Movimiento Ciudadano. A partir de la votación nacional emitida de Movimiento Ciudadano, casi 6.5 millones de votos que vemos en la columna A, se obtiene el porcentaje correspondiente a su votación nacional emitida, lo que nos da un resultado de 11.66 por ciento que vemos en la columna D. para luego, y aquí está el punto relevante desde mi punto de vista, obtener el 8 por ciento de su porcentaje de votación nacional emitida, es decir, el 8 por ciento que vemos en la columna D. y así tener un resultado de 0.93 por ciento, como se refleja en la columna E, lo que posteriormente se debe asumir a su votación nacional emitida original, que está en la columna D, obteniendo un resultado de 12.59, como se ve en la columna F, porcentaje sobre el cual se determinará su límite máximo de curules respecto del total de la Cámara, es decir, multiplicamos el resultado de la columna F por 500 entre 100, lo que nos da un resultado de 62 diputaciones, como vemos en la columna G. Esto, traducido en votos conforme al límite constitucional permitido, implica que Movimiento Ciudadano pueda sobre representarse hasta en 519 mil 642 votos, que efectivamente corresponden al 8 por ciento de sus votos obtenidos en las urnas, y esta mecánica puede replicarse para todos los partidos políticos. Como se observa, a diferencia del proyecto de acuerdo, si en lugar de sumar ocho enteros a cada partido político para calcular su límite de sobre representación, lo que se hace es obtener el 8 por ciento del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas, lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria, el principio de proporcionalidad, qué significa la configuración del órgano legislativo que debe apegarse a la votación de cada partido político que obtuvo efectivamente en la elección, el principio de pluralidad política, el cual se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones y el principio de efectividad del sufragio que supone que la representación… Consejera Zavala, le van a hacer una moción. Le quiero hacer una moción a la consejera Zavala para ver si puede continuar con la exposición. Así es, gracias. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Carla. Y ya estoy terminando. Decía que se cumple con el principio de proporcionalidad, que significa que la configuración del órgano legislativo debe apegarse a la votación que cada opción política obtuvo efectivamente en la elección, el principio de pluralidad política, el que se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones, y el principio de efectividad del sufragio, que supone que la representación sea un reflejo de lo que efectivamente votó la ciudadanía. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Este es un día histórico para la República. La alteza de miras que debemos de poner en lo que hoy aquí expresamos, en lo que hoy aquí decimos, va a pasar a la historia. Estamos a seis votos de que el país tome un rumbo diverso, a tan solo seis votos de poder seguir conservando la democracia en México. Es por ello que quiero en mi intervención hablar sobre el principio de representación proporcional. El origen que le dio a este concepto fue precisamente que todas las voces del país inmersas en una expresión política, en una fuerza política, estuvieran representadas en los órganos deliberativos de la nación mexicana, como son las legislaturas tanto del Senado como del Congreso de la Unión. Ese principio de representación proporcional es asignado a estos cargos con el afán precisamente de que las minorías tengan voz en el Congreso. Y lo que se pretende con este proyecto que el día de hoy se pone a consideración de este rado de la democracia es obtener una mayoría calificada que no tiene sustento, que no tiene asidero artificial. Y es la interpretación ambigua del artículo 54, que en una parte queremos verla como coaliciones, sino otra como fuerzas políticas, como partidos políticos. Y que a la luz de esta incongruencia precisamente es lo que nos lleva a que se asignen curules de forma ilegal y con ello llevar a cabo un fraude a la ley. Imagínense ustedes que la fuerza política mayoritaria que encabeza Morena obtuvo el 54 por ciento, el 54 por ciento de los votos en las urnas. Fue lo que la sociedad, la ciudadanía, el electorado, los votantes decidieron que debería de representar, en este caso en el Poder Legislativo. Y se aspira a tener, porque así lo marcó la Secretaría de Gobernación, con esa tentación que tienen de volver al pasado, de que la Secretaría de Gobernación vuelva a controlar las elecciones a través de un consejo electoral, como en los tiempos de Barclay. Pretenden obtener el 75 por ciento. O sea, estamos hablando de quitarle a los demás partidos políticos el 20 por ciento de su votación válida emitida por los ciudadanos hacia estos partidos. Pretenden ganar en la mesa lo que la sociedad, los votantes no les dieron en las urnas. Y en esa interpretación literal del artículo 54, ese es el pretexto precisamente para poderlo lograr y alterar este mandato que se dio en las urnas. 54.7 por ciento fue lo que obtuvo la coalición que encabeza Morena. La oposición tuvimos en su totalidad el 41.5 por ciento de los votos. El voto emitido a la voluntad ciudadana fue darles una mayoría simple a esta coalición, mayoría simple. Y ellos quieren obtener una mayoría calificada de manera irregular. Imagínense ustedes como ejemplo, 20 votantes, 20 votantes que acudieron a las urnas, 11 votaron por la coalición en el gobierno, 11, y 9 votaron por la oposición. No es abismal la diferencia de votación como se pretende hacer en la asignación. Morena tuvo el 43 por ciento, ni siquiera tuvo la mayoría. Solito Morena tuvo el 43 por ciento de la votación, quedando en el primer lugar. En el segundo lugar quedó el partido que yo represento, con el 18 por ciento de la preferencia electoral, Acción Nacional. En tercer lugar quedó el partido de revolución institucional con el 11 por ciento, poquito arriba de MS, quien también obtuvo el 11 por ciento de la preferencia electoral, tercero y cuarto lugar respectivamente. El verde obtuvo el quinto lugar con el 8 por ciento, y cachito, casi el 9, de la votación, y el PT obtuvo el 5 por ciento. Y esta aberración pretende que el verde del quinto lugar pase al segundo lugar. Esa no fue la voluntad popular. El PT del sexto lugar pase al cuarto lugar. Esa tampoco fue la voluntad popular. Y esto corrompe el mandato de los votantes que expresaron en las urnas. Distorsiona la voluntad popular expresada en las urnas. Morena ganó 213 distritos de mayoría. El verde ganó seis. El PT, por cierto, no ganó ninguno. Por lo de la recita, ninguno. Y en la mesa de regalos le dan 54 al verde, que no ganó, los ganó Morena, y le dan al PT 42, que tampoco los ganó, los ganaron con votos de Morena en las urnas. Estamos hablando de un trasvase de triunfos. Antes lo fue trasvase de votos, ahora es un trasvase de triunfos. Le están quitando a Morena 90 curules y le están dando 48 al verde y 42 al PT. ¿Para qué? Para participar de la repartición de manera espuria de las curules plurinominales. Esta distorsión es lo que crea la no igualdad de los votos. Para obtener un voto por el PT tuvieron que tener 65 mil votos, un diputado. El verde tuvo que tener 66 mil 500, Morena 98 mil. Ah, pero para sacar un diputado del PAN, 143 mil votos, pero ahí no queda. El PRI, 200 mil votos para obtener un diputado. Y Movimiento Ciudadano, todavía peor, 282 mil votos para obtener un diputado. Esa es la distorsión de la que estamos hablando. Y esa es la alerta que tenemos que poner, que es un fraude a la ley. Si votaste por el PRI, por el PAN, por el PRD o por MC, muchos de estos votos se los están pasando a Morena y sus aliados, o en el peor de los casos no los están contando de manera que valgan lo mismo que los que ellos obtuvieron. A un votante, un voto igual para todos, una representación igual para todos. Imagínense al electorado, muchos de su intención del voto de votar por un partido político, simplemente con ese trasvase de votos se está pasando a otro lugar. El espíritu de las pronominales es para que la oposición tenga representación, que las minorías tengan representación en las cámaras y que la fuerza política mayoritaria, o sea, la gobernante, no pueda modificar la Constitución. El fondo de este tema –y me reservo para las siguientes rondas– el fondo de este tema es precisamente que quieren modificar la Constitución, cueste lo que cueste. Hago un llamado democrático a las once consejeras y consejeros de este lado de la democracia a que no lo permitan, no es una interpretación literal la que tenemos que hacer del artículo 54. Hará uso de la palabra, ahora sí, si no me equivoco, diputado José Gerardo Fernández Noroña. Sí, así es. Gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. El primero de noviembre se presenta en México nuevamente el Circo del Sol. Yo sugeriría a algunos de los integrantes de esta mesa que fueran a una audición, porque las maromas que hacen son impresionantes. Voy a hablar de esas maromas en un momento más. ¿Está en discusión la Constitución? No. ¿Está en discusión la representación proporcional? Tampoco. ¿Está en discusión el sistema electoral mexicano? No. Lo que está en discusión es un acto desesperado de la oposición por detener la reforma al Poder Judicial, las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña y la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está detrás de este bizarro debate, de este absurdo debate que se está dando aquí en el Instituto Nacional Electoral. Porque nos quieren regatear que nuestra coalición logró el respaldo popular para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos en campaña, a diferencia del PRI y el PAN, que decían una cosa y hacían algo totalmente contrario a los intereses nacionales y del pueblo una vez que estaban en el Congreso. Nosotros ganamos 30 de 32 senadorías de mayoría, el 93 por ciento. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 85 por ciento. Y quienes aquí debaten pierden de vista el pequeño detalle que la composición mayoritaria del Congreso es de las fórmulas de mayoría, porque es un sistema mixto, pero con un peso mayúsculo a las fórmulas de mayoría. Y este sistema premia a quien más triunfos de mayoría tiene. Y esto lo están dejando de lado, 93 por ciento en el Senado, 85 por ciento en la Cámara de Diputados. Aquí he escuchado a consejeras, consejeros, que antes votaron esto sin parpadear y ahora sostienen argumentos contrarios. Fíjense lo que decía Claudia Zavala cuando era presidenta de la Concepción Prerrogativas. La asignación de representación proporcional es la distribución de los puestos de representación que la ciudadanía le ha concedido mediante su voto. El INE, a pesar de todas las descalificaciones, hoy nuevamente cumple con su responsabilidad constitucional. Pero hoy se puso creativa y yo no entendí gran cosa de lo que planteó, pero como decía mi abuela, dos de la vela y de la vela dos, hay que darle 60 diputados al PAN, 40 diputados al PRI y hay que darle una sobrerepresentación mayor, porque esto es la pluralidad. Inclusive plantean que una coalición que se formó con un objetivo político, no tiene el derecho de hacer una reforma constitucional. O sea, es verdaderamente absurdo lo que aquí están planteando. La consejera Zavala por lo menos renunció al tema de que por coalición debe aplicarse la sobrerepresentación. El consejero Jaime Rivera llegó al extremo de decir que los precedentes no son relevantes, porque como él votó en otra circunstancia lo que hoy está rechazando, ahora dice que eso no es importante, que lo importante es ver cómo se evita que tengamos la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que nos hemos planteado. Inclusive hablan de proporcionalidad cuando somos, insisto, un sistema mixto con una dominancia de los triunfos de mayoría. Se plantea que estamos eludiendo y que hay un trasvase de triunfos ahora. Yo quisiera saber de los 32 distritos que ganó Acción Nacional cuántos no habría ganado sin los votos del PRI, porque no lo escuché decir que en este momento renuncia a esos triunfos porque no los obtuvo según su bizarro criterio en las urnas. Tampoco escuché al PRI, de sus nueve triunfos creo que tuvo, decir que sin los votos del PAN no los acepta porque eso no determinó la ciudadanía. Ellos hicieron estas reglas, desaparecieron las candidaturas comunes, que en realidad es de lo que estamos hablando, y le dieron el nombre de coaliciones. Plantearon esta normatividad, rechazaron la reforma electoral que planteó el compañero presidente, la consejera Zavala incluida, se manifestó en contra, y hoy se duelen de las reglas que inclusive plantearon antes de que se formaran las coaliciones. Es de verdad impresionante escuchar los argumentos verdaderamente insostenibles, que con seis votos se va a decidir el destino de la nación. No, señores, se decidió con 36 millones. El pueblo de México nos dio un respaldo impresionante, demoledor, contundente. Dice, ya que le gusta citar a la representación Gania Guada, dice el senador Cepeda, en 16 estados ni el PAN en ningún partido de oposición ganó un solo distrito, en 23 estados dos tercios sólo ganó un distrito, a pesar de su coalición. En cuatro estados sólo ganaron dos distritos, de 11 gobiernos estatales perdieron cuatro, el 2 de junio fue un terremoto, un tsunami. Por lo menos hay gentes decentes en Acción Nacional que reconocen el resultado de la elección del 2 de junio y que reconocen el mandato de las urnas que nosotros tenemos que honrar y que es un mandato legal y legítimo. Nosotros no está… Bueno, dice mi amigo Dante Delgado, presiones de la Secretaría de Gobernación. Por favor, si lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue reproducir la información en base a los conteos rápidos que el propio órgano electoral dio la noche del 2 de junio y que se han modificado con discusiones sobre otros criterios adicionales. No estamos discutiendo nada, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ningún trato diferente, estamos simplemente exigiendo que se respete lo que la ciudadanía nos dio en las urnas. Yo creo que un primer problema para la oposición es que sepa perder, que deje de mentir, que deje de distorsionar, que tengo un poquito de vergüenza, desaparecen partidos, les dije, son los sepultureros del PRD y ya están queriendo crear otro partido para desaparecerlo, me imagino, y no se ven en ese espejo el PRI y el PAN, no se ven en ese espejo, siguen mintiendo, denostando y sobre todo dándole la espalda a la población que determinó con su voto que por primera vez el pueblo elija a las personas juzgadoras, que se haga valer el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones demanan de este y que por lo tanto es su derecho y es su responsabilidad determinar un cambio profundo, una revolución como yo he venido planteando en el Poder Judicial. Cierro con lo que inicié. Sostengo que el debate encubre su desesperación por querernos quitar el respaldo popular en las urnas para las reformas electorales que la ciudadanía está demandando y eso sí sería un fraude a la Constitución, ese sí sería un fraude a la voluntad popular, esa sí sería una acción absolutamente torcida que buscaría ganar en la mesa lo que no les dio la ciudadanía con su voto. Yo cierro agradeciéndole al pueblo de México por su confianza y por su respaldo y le digo que no le vamos a fallar. Muchas gracias por su atención. Diputado Fernández de Oroña, hay una moción de parte del representante del Partido de Acción Nacional, ¿la acepta usted? Con muchísimo gusto. Adelante. De antemano, Gerardo, agradezco mucho tu disponibilidad para responderla. Te escucho hablar y pareciera ser que eres representante de Morena, no del PT. Hablas de los triunfos de Morena todo el tiempo. ¿Por qué no hablas de los triunfos del PT? Ah, esa pregunta la respondo yo, porque no tiene ninguno. O respóndeme, de las 42 diputaciones, que es el trasvase que le está dando Morena a tu partido el PT, porque tu partido es el PT, ¿cuántos de esos diputados son de mayoría? Es cuánto. Muchas gracias de antemano por la respuesta. Muy bien. Como te contestas y te respondes bajo tus premisas falsas, porque yo te diría lo mismo que dije en mi intervención, ya renunciaste a los triunfos que obtuviste con los votos del PRI, porque no los tuvo tu partido, no tuviste la suficiente mayoría para lograrlos. Y sin embargo, con una cachaza monumental, los aceptas bajo tu argumentación, porque es legítimo y es legal. Las coaliciones así fueran hechos. Yo no te oía a ti ni a ninguno de la oposición decir antes de la elección, oigan, cualquier triunfo que obtengan sin que tengan el partido que encabeza la coalición, los votos suficientes no es un triunfo legítimo. Nunca lo dijeron, porque no es así, porque así funciona el sistema electoral. Tuvimos 57 triunfos de mayoría, 57, porque la gente votó. Morena es un fenómeno impresionante, sin duda mi partido es los tres, Morena, PT y Verde. No estoy afiliado, estoy representando aquí al PT, estaré en la fracción de Morena y estoy defendiendo los triunfos del pueblo de México y de nuestro movimiento. Gracias, señor diputado. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante del Partido Político Morena, adelante. Gracias. Llama la atención en lo que va de esta discusión, debate, que haya personas que olviden los elementos mínimos electorales. La consejera Claudia Zavala, en su intervención, creo que se lo dijo una cosa atinada. Que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento de tuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político porque así se diseñó por ustedes, no por nosotros, por ustedes. Y en esa razón, esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85 por ciento de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó uno, ustedes en el PAN ganaron 30 más o menos y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición, no asimilan que perdieron. Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente, pero lo que me parece muy grave es que servidores públicos, consejeros, consejeras electorales, no asuman su obligación constitucional, porque este no es un asunto novedoso. Se aprobó en el 2015, 2018, 2021, ¿dónde estaban sus voces para alegar lo que hoy dicen cuando Morena los arrolló? Bueno, callaron y no sólo callaron, quiero señalar lo que dijo aquí la consejera Claudia Zavala en el 2018, me parece que el proyecto de acuerdo que está sobre la mesa, más allá de las posiciones antes o ahora que se puedan tener, ya tiene claridad. No hay un dilema en este caso, hay una norma que cumplir. Dice ahora, la inercia nos llevó a esto y ahora tenemos que repensar, pero el fondo lo que quiere decir es, mi propuesta es para limitar a la coalición de Morena, PT y Verde para que no puedan hacer reformas constitucionales. Y yo les quiero dar una noticia, lo que nosotros hicimos en campaña fue justo eso, ir con una propuesta para pedirle a la gente lo que llamamos Plan C, solicitándoles su voto para nuestros partidos expresamente dicho en campaña para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros. Y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Nuestra obligación es responderle a la gente, cumplir lo que desean y usar esa mayoría que nos dieron en beneficio del pueblo. Pero no puede venir aquí a hablarse de lo que no prevé la Constitución. Y lamento mucho, representante Sondón, que hables de trasvase de triunfos y de transferencia de votos cuando tú has sido un representante por años aquí y sabes cómo funciona la ley y sólo tienes que leerla. Ley de partidos políticos, artículo 91. Deben los partidos en los convenios de coalición hacer el señalamiento de ser el caso del partido al que pertenecerá originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos. Cuando ustedes dijeron aquí en la mesa respecto de su coalición, queremos renunciar a este artículo, vamos en contra de este artículo y nuestra coalición no va a asumir lo que dice en el artículo. ¿Cuándo lo dijeron ustedes? Eso se llama cinismo. Venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que esté establecido en la ley se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos. Una coalición es, y usted lo sabe, representante, la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría. Y los votos se cuentan de todos los partidos para el candidato y para cada partido para los efectos varios de representación proporcional, de financiamiento y de lo que prevé la ley. Así que no vengan a mentir. Vienen ustedes aquí a argumentar cosas que están en la legislación de su mente, pero nosotros los partidos políticos todos fuimos a una contienda con reglas preestablecidas, una muy clara, el acuerdo CG645-2023 que se aprobó en diciembre pasado, hace siete meses. Lo aprobó este consejo, lo aprobó usted, consejero Jaime Rivera, y en este acuerdo viene el detalle de cómo se iban a asignar las diputaciones de representación proporcional que se están aplicando en el acuerdo que se somete a consideración de este pleno el día de hoy. Eso se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es la previsibilidad que tenemos para saber cuáles son las consecuencias al ubicarse en una hipótesis legal. Nuestra coalición tuvo la mayoría, no porque lo digan actores políticos, sino porque la gente fue y votó y conforme a las reglas establecidas en el artículo 54 de la Constitución, las reglas establecidas en la ley electoral, este acuerdo que aprobaron aquí en el INE en diciembre pasado, las y los consejeros son los que nos da la pauta para tener la asignación conforme a las reglas del orden jurídico. Pretender algo diferente es inventar, pretender algo diferente es, representante Sondón, yoriquear, no asumir la derrota, venir a inventar cosas que dice la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera, ser cínicos al no asumir cómo se conforman las coaliciones. Y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles, perdieron, asúmanle, vamos a defender nuestros triunfos, donde por cierto nos aplicaron una restricción constitucional, a Morena le quitan 12 diputados por aplicarle el límite de la sobrerepresentación del 8%, es una regla que está en la Constitución, le están aplicando a Morena y nos restan 12 diputados, y aplican otra regla que no está en la ley, la defiliación efectiva a la cual me referiré en mi siguiente intervención. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. Yo quisiera plantear primero mi respeto al sentido del voto de los consejeros y consejeras. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria, mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco. Si cuando cambió de IFE a INE no lo demolieron, es un proceso de transformación de la institución y va a seguir habiendo un órgano electoral independiente, autónomo, que organice las elecciones. Eso va a ser así. Nuestra vocación democrática es muy sólida. Me llama la atención que Acción Nacional sea tan radical que acuse al gobierno y al pueblo de Estados Unidos de violar los derechos humanos y al de Gran Bretaña, porque allí son sólo mayorías absolutas y nadie se ha parado a decir, oigan, están violando los derechos de las minorías. Bueno, ni siquiera permiten pluralidad. El Partido Demócrata y Republicano son en esencia lo mismo. Bueno, si estuviésemos en ese régimen tendríamos el 93 por ciento de los senadores, punto, y el 85 por ciento de los diputados. Ese es el tema. Bueno, no, el tema ya dije es que están desesperados por parar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer? Y se va a votar. El pueblo de México va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Así será. Así el representante del imperio decadente de Estados Unidos diga lo contrario. Por cierto, cerca de 40 estados, Estados Unidos, eligen a sus jueces y nadie ha dicho que está en riesgo su imparcialidad. Pero sí les pregunto a las consejeras, consejeros, que están planteando su voto en contra del dictamen, ¿cómo pueden defender la certidumbre, la certeza, planteando reglas una vez que saben el resultado electoral? Porque si esto lo hubiesen planteado con anterioridad, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tengan razón, ¿cómo pueden plantearlo a toro pasado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando ya saben el resultado? ¿Cómo pueden plantearlo cuando están favoreciendo? Bueno, que Lorenzo Córdoba elogie la propuesta presentada por la consajera Zavala a mí me preocuparía si yo lo hubiera presentado, porque aquí dije claramente, bueno, se lo dije en su cara, no se lo mandé decir, que no era árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo y ha quedado más que acreditado. Es de verdad de una inconsecuencia, de una falta de rigor, de una falta de seriedad intelectual, porque, a ver, Uquibes Paz dice yo no estoy de acuerdo, su intervención es impecable, dice, a ver, yo no comparto que el régimen del sistema electoral mexicano sea preponderante las mayorías absolutas, que se ganan con un voto o con 500 o con 10 mil o con 100 mil o con un millón, bueno, no son tan grandes los distritos electorales, y que es menor la representación proporcional y por lo tanto atempera, pero no evita el tema de la sobrerepresentación que un sistema sólo de mayorías absolutas tiene. Ha venido una evolución, pero yo no quiero que quede pendiente lo que Carlos Puente planteó. En la Cámara de Diputados firmamos todas las fracciones parlamentarias a acabar con este sistema electoral y Acción Nacional se retractó de su firma. Fue el único partido que no cumplió su compromiso y hoy vienen a decir que estamos abusando y que nos están regalando, nadie nos regala nada. Miren, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, ahora a temerle. Yo me permito hacerle un consejo a la oposición y me pregunto a mí mismo si nadie me va a preguntar para poder terminar mi intervención. Diputado, hay muchas manos saltadas. Adelante, Martín Paz. Para solicitarle al diputado si puede continuar para concluir. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo me permitiría un consejo a la oposición de buena fe, de absoluta buena fe. Superen también el temerle al pueblo y respétenlo y si lo respetan su suerte va a cambiar. Yo creo que ha quedado acreditado que la mentira, el denuestro, la calumnia, la tergiversación, la intriga no va a ningún lado. Estar dando estas maromas discursivas cuando fueron beneficiarios de este criterio, pues no es correcto. Estas son las reglas, punto, con ellas jugamos, punto, con ellas les ganamos, punto, el pueblo nos dio los dos tercios porque quiere que hagamos las reformas constitucionales. Yo creo que deberían meterse a ver las reformas para ver cómo se mejoran en vez de estarlas descalificando. Yo lo dije ayer y termino, la mano estaba dispuesta para acuerdos y entendimientos con la oposición. Nosotros no queremos avasallar a nadie, pero vamos a cumplirle al pueblo el compromiso que se hizo en campaña. Es un mandato, como lo dijo nuestra presidenta electa, Claudia Cienbampardo, es un mandato de las urnas del 2 de junio hacer esas reformas constitucionales y las vamos a hacer así venga el diluvio, que se dejen venir de un millón en un millón, que no sean montoneros, pero les vamos a hacer frente porque las reformas se van a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Consejerardo Rodolfo. A ver, yo estoy planteando que es incorrecto sacarse de la manga un criterio de último momento. De veras no hay ningún rigor intelectual, no hay ninguna seriedad. han votado en procesos anteriores de otra manera y debieron en diciembre que se discutió este tema haber previsto un criterio diferente. De verdad, hay una deshonestidad intelectual muy fuerte cuando una vez que se conoce el resultado se hace un diseño para plantear una distribución diferente, porque les parece que con el resultado y su esquema nuevo entonces es más justa la distribución. Ni eso dice la Constitución, ni eso dice la ley, ni eso dice el acuerdo que adoptaron en diciembre. Y ese es el reclamo que se está haciendo. Algunas consejerías que con mucha tranquilidad dejan atrás los criterios que se han venido utilizando y que no es que sean buenos, malos o regulares, han sido los criterios que dan el marco constitucional. Porque además plantear que los consejeros y consejeras que van a acompañar el acuerdo están siendo injustos, están alejándose de una mejor interpretación del marco legal, pues me parece que también es faltar a la verdad. Me parece que es estar planteando… Yo le iba a preguntar a Rivera, Jaime Rivera no ha hablado, puede contestar, ¿por qué no le parece incorrecto presentar un criterio en el último minuto? Que me diga qué certidumbre jurídica da ese manejo, no existe, de verdad, o sea, ahora resulta que se ve la luz a estas alturas, el destino. No, es una posición contraria a nuestra coalición y eso lo rechazo, es una actitud facciosa, lo digo con toda franqueza. Y esa no es ninguna descalificación. Y termino planteando que es falso que estemos desapareciendo los órganos autónomos, son sólo seis. Es falso que vayamos a hacer ningún destrozo, somos demócratas y simplemente estamos cumpliendo el compromiso que asumimos el 2 de junio con el mandato de las urnas. Gracias, diputado. Les recuerdo que la última ronda sólo consta de dos minutos por intervención y ya no hay mociones. Maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Permítame hacer algunas precisiones sobre lo que en esta mesa se ha señalado. Acción Nacional impugnó el convenio de la coalición oficialista denunciando un fraude a la ley, señor consejero Noroña, a través del sub-RAP 392 diagonal 2023 y sus respectivos acumulados. Y también se impugnó el registro de candidaturas. En ambos casos, si bien es cierto se confirmaron dichos actos, también es cierto que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación estableció que el momento de analizar la existencia o no de una integración fraudulenta del Congreso es en la asignación de la representación proporcional, o sea, se hace lo que sigue. Es así como a diferencia del 2018 y 2021 en este proceso se ha impugnado cada acto con el que la coalición del oficialismo pretende configurar una sobre representación que no ganó en las urnas, no la ganó en las urnas. Por ello es necesaria esta reflexión y nos parece que la propuesta de la consejera Claudia Zavala viene a poner en la mesa una propuesta viable que nosotros acompañaremos, ya que si bien es cierto como se plantea en el proyecto de modificación, el Consejo General determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional en el cual se atienden cuestiones que han sido interpretadas tanto en este órgano colegiado como por la autoridad jurisdiccional y que estas fueron confirmadas por la Sala Superior, sin embargo, la discusión pública ha generado una alerta importante. Una regla electoral aplicada a los partidos políticos no puede ir en perjuicio de los derechos políticos de los electores, puesto que estos son parte esencial de los derechos humanos, como también lo es el ejercicio del voto y la representación. Todos los elementos que integran a los derechos políticos son una unidad. Si alguien me quiere preguntar, igual lo solicito, por favor. Ya no hay en esta. Muchísimas gracias, señor representante. En la comisión de prerrogativas, la consejera Dania Rabel votó a favor de este acuerdo. En su primera intervención defendió las observaciones que hizo al acuerdo son observaciones de forma. Ahora dice que está a favor de la propuesta de la consejera Zavala. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Evidenciar esa incongruencia. Y otra de un error que yo cometí precipitándome al decir que iba a ser congruente con lo que había votado en el 21 y en el 18 que fue a favor de acuerdos similares a este que implicaban la aplicación del artículo 54 constitucional. Si eso les molesta, señores, aquí voy a seguir sentado diciendo cuando hay incongruencia porque ello implica que cada quien asuma su responsabilidad. Y estamos en un tema no menor y lo dije hace un momento no puede ser fácil o qué fácil venir a desdecirse de lo que han hecho en el pasado, de lo que dice la ley por atender a los argumentos que no se sostienen de un partido político. Eso lo sostenemos nosotros nos parece grave porque además tiene consecuencias o tendría consecuencias lo que están diciendo graves que implicarían trastocar la voluntad popular y lo acaba de confirmar el consejero Rivera al decir que si se apruebe el acuerdo como viene se podría tener una mayoría legislativa que podría hacer cosas que a él no le parecen. Creo que aquí la función de los consejeros es resolver conforme a derecho no visualizar lo que pueda suceder en otro órgano y en otro ente. El siguiente punto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total se declara la validez de la elección de senadurías por el principio de representación proporcional se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional Revolucionario Institucional del Trabajo Verde Ecologista de México Movimiento Ciudadano y Morena las senadurías que les corresponden para el periodo 2024-2030 y por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-JDC 935-2024 se emite pronunciamiento sobre el procedimiento de asignación de senadurías de representación proporcional. Consejera Presidenta, le informo que se recibieron observaciones por parte de las consejeras electorales Norma de la Cruz Dania Rabel y Carla Honfrey. Gracias, secretaria. A consideración de este Consejo General el presente proyecto de acuerdo por si hay alguna intervención que realizar. Gracias. Consejera Presidenta, el proyecto de acuerdo se aprueba en lo general por unanimidad. Consejeras y consejeros electorales, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos nacionales. Una vez aprobados los acuerdos por los que se efectúa el cómputo total y se declara la validez de la elección de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, así como las asignaciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el artículo 44, inciso U de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este momento procederemos a realizar la entrega formal de las constancias de asignación a las representaciones de los partidos políticos nacionales ante este Consejo General, por lo que le pido a la secretaria se sirva a solicitar la presencia de cada uno de los representantes que se encuentran presentes en esta sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!